Partieron por el centro, Branquita en el primer lugar, segundo Bebedor de Agua, Casablanca Pachon a cuarta distancia, queda en el primer lugar. Segundo, La Cayetana está en el primer lugar, segundo, Casablanca Pachon, tercero Bebedor de Agua, cuarto, Vicente Amato, quinto, Branquita, sexto, Fulichar, séptimo, Jesúsín. Cayó un jinete en esta prueba, entrando a tierra derecha, La Cayetana mantiene el primer lugar, medio cuerpo, segundo, Casablanca Pachon, tercero Bebedor de Agua, cuarto, Vicente Amato, quinto, Jesúsín, los cuatrocientos, sexto, Branquita, séptimo, Semella por los palos, séptimo, por fuera, se ubica Grande Italia, octavo, Lolo Dinámico, mantiene Casablanca Pachon en la delantera, aumentó su ventaja, dos cuerpos, doscientos metros finales, segundo, La Cayetana, tercero Bebedor de Agua, cuarto, por fuera, Grande Italia, Casablanca Pachon mantiene el primer lugar, con cuatro cuerpos, segundo, Bebedor de Agua, tercero, Grande Italia, fácil, Casablanca Pachon, gana Casablanca Pachon, la Bebedor de Agua, tercero, Grande Italia, cuarto, Fulichar, quinto, Vicente Amato, la sexta ubicación, por fuera, Dallipulli, después viene Branquita, insospechada, Miss Antonia, Jesúsín, Lolo, Dinámico en las últimas, partieron, por el centro, Branquita en el primer lugar, segundo, Bebedor de Agua, Casablanca Pachon en la cuarta distancia, queda en el primer lugar, segundo, La Cayetana, está en el primer lugar, segundo, Casablanca Pachon, tercero, Bebedor de Agua, cuarto, Vicente Amato, quinto, Branquita, sexto, Fulichar, séptimo, Jesúsín, cayó un jinete en esta prueba, entrando a tierra derecha, La Cayetana mantiene el primer lugar, medio cuerpo, segundo, Casablanca Pachon, tercero, Bebedor de Agua, cuarto, Vicente Amato, quinto, Jesúsín, los cuatrocientos, sexto, Branquita, séptimo, Semella, por los palos, séptimo, por fuera, se ubica Grande Italia, octavo, Lolo, Dinámico, mantiene Casablanca Pachon en la delantera, aumentó su ventaja, dos cuerpos, 200 metros finales, segundo, La Cayetana, tercero, Bebedor de Agua, cuarto, por fuera, Grande Italia, Casablanca Pachon mantiene el primer lugar, con cuatro cuerpos, segundo, Bebedor de Agua, tercero, Grande Italia, fácil, Casablanca Pachon, gana Casablanca Pachon, la Bebedor de Agua, tercero, Grande Italia, cuarto, Fulichar, quinto, Vicente Amato, la sexta ubicación.